Estamos acostumbrados a que nuestra salud tenga siempre preferencia. En este principio se mueve la medicina y nuestra relación con la medicina. Los médicos ordenan tratamientos dejando a un lado los trastornos que esos tratamientos puedan producir en nuestra vida cotidiana y no entenderíamos a un médico que colocara dichos trastornos o perturbaciones por encima de las terapias que nuestra dolencia exigiera. Y menos entenderíamos que alguien ajeno a esa actividad se permitiera discutir esas terapias o sustituirlas o suspenderlas. Pero eso que es así en la vida individual se altera de alguna manera cuando nos enfrentamos con problemas de salud pública, como ahora la pandemia. Entonces aparecen los dos factores. Factores en principio subordinados al prioritario de la salud, como por ejemplo la economía, que de repente reclama su sitio. Y ahí que, de pronto, nos encontramos con que la salud acostumbrada a estar sola en su trono, pues tiene que compartirlo con otra cosa, con otro factor, como es la economía. Y aquí que nosotros, por primera vez en nuestra vida, nos encontramos con que nuestra salud está siendo gestionada por alguien completamente profano al asunto. Las autoridades sanitarias que se ven, de pronto, en la circunstancia de tener que gestionar este dificilísimo arbitraje entre salud y economía, se encuentran, como decimos, en un problema muy grave que requiere, sobre todo, credibilidad y confianza. Tienen que inspirar credibilidad y confianza. Y este es el problema que tenemos. Que en este momento las autoridades políticas que gestionan este difícil equilibrio no inspiran ninguna confianza. Tendrían que tener en cuenta este factor como algo completamente determinante. Es inexplicable que, siendo la sociedad como es ahora tan vulnerable, estando asustada, siendo tan sumamente frágil, no entiendan la importancia capital que tiene esa transmisión de confianza, que no puede proceder de su especialidad, que tiene que proceder de algo distinto, que tiene que construir. No entiendo, como no se dan cuenta, del estrago que produce su enconamiento, del estrago que produce ese juego permanente en el que están introduciendo otros factores ajenos al tema central, ajenos al tema absolutamente prioritario, que es el de nuestra salud y el de nuestra vida, asuntos referidos a sus disputas políticas, asuntos a sus tácticas, movimientos a cuatro o cinco bandas. Se destruyen, nos destruyen y destruyen a la democracia. No entiendo cómo tal cosa puede ocurrir. No entiendo cómo, en este caso, sabiendo que sólo pueden transmitir confianza, pueden jugar con la confianza así hasta destruirla de manera impúdica ante nuestros ojos. Ningún enfermo con una dolencia seria espera que su médico haga milagros. Pero sí espera que su médico esté movido por un principal afán, nuestra vida, no la suya.